Muy bien, la siguiente presentación es de Sabrina Carvajal, ella es de Argentina. Hola Sabrina, estás... Hola Sabrina, no sé si ha tenido un problema con la señal. Ok, ahí ya me está diciendo que le demos una pequeña espera, igualmente voy a ir descargando algunas presentaciones, fotos que me han enviado por WhatsApp, les reitero, las personas que tengan fotos o algunas diapositivas para presentar, pueden enviármelas a mi WhatsApp para presentarlas. Ya que, pues, por permisos es necesario. Muy bien, mientras esperamos a Sabrina, ¿alguien de ustedes quiere mencionar alguna frase que les haya quedado de algunos de los presentadores? ¿Alguna palabra? ¿Alguna frase? Activamos el micrófono. Me quedó lo de Miguel. Está bueno, pero el efecto va a ser enorme, ¿no? Para la persona que entra. Una acción, algo en concreto que genere este efecto de eco que se va a reflejar hacia el futuro de esa persona. Eso es lo importante, creo yo. Totalmente. De pequeñas acciones se hacen grandes cosas. Y de pequeños pensamientos, ideas también. Así es. Bueno, esperamos a Sabrina. Ah, ya me está diciendo que ya. Sabrina, ¿nos escuchas en este momento? Buenas noches. Hola. Hola. Hola, Sabrina, ¿cómo estás? Bien, justo me tocó trabajar hoy. Ah, bueno, igualmente el ratito que puedas estar con nosotros, te agradecemos mucho. Bueno. Bueno. Soy Sabrina Carvajal, de Argentina, Salta. Te escuchamos perfectamente. Me dices cuando presentes las fotos. Ah, ponedla si querés. Ok, dale. Para que estén ahí. Bueno. Tengo un hijo que tiene 12 años. Y descubrí que él tenía a los 8 años, que lo que era la tartamuez, porque siempre la tuvo. Desde bebé se notaba su característica en el habla. Siempre hablaba con monos, sílabas. Fue a la fono, fuimos a varias fono. Pero nunca... El doctor decía que era mimoso, cosas que creo que nos pasa a varias mamás. Y después... A los 8 años que conocí a cuatro fonos, que eran especializadas en tartamuez. Y ahí descubrí lo que realmente era la tartamuez. Y la acepté. Empecé a buscar ayuda de... Cosas de qué hago, porque no sabía nada. Todo como... Es acá un mito. La gente sigue creyendo eso. Así que... Con las chicas... Hicimos un grupo, acá en Salta, que se llama Grupo de Ayuda a Tartamudez. Y bueno, de ahí cuando yo me enteré... Mi hijo empecé a incentivarlo con el autoestima, lo que dije, porque yo ya sabía que nos iba a curar, que siempre lo iba a tener. Entonces, dije, bueno, ¿qué hago? Y bueno, con eso de la autoestima, Leandro no se inhibe, puede ir a comprar, se relaciona fácil. Pero, como yo digo, mi hijo es así. Hay niños que no... No todos los niños son así. Entonces, cuando empezamos con el grupo, mi idea siempre fue esa. De seguir estando, de ayudar a otras mamás con este tema, con esta... De la autoestima de los chicos. Me enfoco mucho en eso. Y bueno, no sé si me creen. Claro que sí. Él ha tenido un proceso hasta el momento con los grupos de ayuda. Cuéntanos un poco de estos grupos para las personas que tal vez no se animan a pertenecer a los grupos. ¿Qué tanto les ha aportado para él y para usted, para su familia? Sí, sí, un montón. Ayudan bastante los grupos. Aleán, así como te digo, no... Ahora, en toda la secundaria, ven en la primaria, no tuvo problemas con los chicos, con el bullying, esas cosas. Ahora, cuando vaya a la secundaria, ahí no sé cómo será. Y las técnicas también las implementa de vez en cuando, como te digo, no... Sigue yendo a la afuera. Sabrina, con respecto al colegio, ¿cómo han venido difundiendo o generando conciencia en los docentes? ¿Cómo ha sido este proceso? El grupo en el que yo te digo, el del Grupo de Ayuda a Tartamudez de Salta, Las PONOS, ellas empezaron el año pasado con la ley que se hizo acá en Salta, es la única provincia que tiene una ley, para que se capaciten los docentes, todo el área educativa, y... Ay, me tocó en la puerta, y... Espera un segundito. Tranquila, tranquila. Espera que me voy a tener que correr. No, no me van a dejar. Tranquila, sabemos que estás trabajando. Nos dices. ¿Ahí puede? Ok. Me parece importante algo que mencionas, y es que es la única provincia que tiene una ley. Sí. Considero que es, y ya, Adriana, si estás por ahí, me confirma, es la primera en Latinoamérica. ¿Sí? ¿Cierto? Sí, pues, sabía algo, pero pensé que era la misma que se estaba haciendo, o, pues, en el proceso con, con Guao Pedro y todo. Hola. Hola, Adriana. ¿Qué tal? Eh, no, no, son leyes, acá en Argentina tenemos leyes provinciales, y leyes nacionales. O sea, la, la que está en, en tratativa que todavía no salió, es la ley nacional. Salta tiene, su ley provincial, digamos, que solamente es, es en su propia provincia. Y sí, hasta ahora, muchas provincias han intentado, pues, promover una ley, y, por suerte, Salta tiene un, un diputado que, que, bueno, justamente, tiene tartamudez, y se leó, le ha peleado un montón para, para poder, eh, ingresar a esta ley, y la verdad que lo pudo sacar. Y es una, felicitaciones, al diputado. Sí, es verdad, sí, Omar Exeni se llama, el diputado. Bueno, que eso, y qué hace, bueno, nosotras, con las chicas, hace un montón de tiempo, creo que hace como cuatro años, cuando le dan, claro, cuando yo descubrí lo que era la tartamudez, me quedé, con las chicas en el grupo, eh, qué hacemos, o sea, cómo seguimos, cómo, buscar un lugar para, porque acá no había nada, no hay nada. así que, el año pasado, se, se aprobaron la ley, el anteaño pasado, la ley provincial, acá en Salta, y ya, ya fueron capacitando a los docentes, y el sábado, este sábado, creo que, que empezó de nuevo, porque es por zonas, porque como es grande, Salta, van por zonas. Gracias, Sabrina, ya para ir, eh, comentando algunas cosas, y, cerrando un poco, porque sabemos que estás trabajando, eh, ¿qué recomendaciones puedes darle a una mamá, a un papá que nos están, que nos está escuchando, eh, uno toma de manera diferente, algunos procesos un poco más lentos, eh, con los grupos de actoayuda, ¿cómo, qué puede darle de mensaje, también para, para esos padres? Y, bueno, primero que, no se queden con una sola respuesta, de algún especialista, eh, que busquen muchas opciones, pregunten, investiguen, averigüen, y, bueno, que, aceptar, aceptar, porque todos, todos, no solamente de Intertamoés, tenemos, eh, alguna característica, y, yo creo que, la aceptación de, de, de lo que somos, eh, llegamos, muy lejos. Así es, Sabrina, hay un mensaje que nos comparte, y dice, todo superhéroe, tiene una característica, mi hijo es un superhéroe, quieres contarnos un poco, de dónde sale esta frase, dónde fue compartida. Ese fue un taller, eh, que hicimos con el grupo, de ayuda a Tartamoés, fue un taller, que yo lo hice con, Danisa, que, gracias a ella también, que cuando yo me enteré, la, la contacté a ella, y me ayudó un montón, con Leandro, y bueno, hice, quería hacer, siempre quise hacer un taller, con ella, y tuve la oportunidad, de hacerlo, y bueno, eh, dice mucho para mí, esa frase, eh, mi hijo es un superhéroe, y, no sé, para mí, todos los chicos, que tienen algo, son, eh, son superhéroes, porque pueden seguir viviendo, con, con aceptación, y por eso, me enfoco mucho, en la aceptación, en la autoestima, de los niños. ¡Gracias!